Señoras y señores, a veces toca enfrentarse contra los miedos más rotundos que uno tiene, a veces toca enfrentar esa cosa que tanto odiamos, a veces toca, hoy me tocará. La máquina de correr en el gym, ustedes saben que los domingos son días de cardio y usualmente hago cardio en el día, hoy no pude, son las 9 y media de la noche, me toca enfrentarme contra esta belleza, la máquina de correr en el gym, de las cosas que más odio en el mundo, pero bueno, no perdamos tiempo, hoy es domingo 15 de septiembre, ayer fue la UFC, fue horrible, no fue horrible, las últimas dos peleas fueron malas, el resto estuvo bueno, ayer jugó el Madrid, nos jugaron muy bien, el Barça jugó hoy, están imparables, qué fastidio, 624 días haciendo ejercicio todos los días sin parar, 30 minutos en esta máquina, a pesar que la odie, a pesar que es la cosa que más me causa en el mundo, no importa, vamos con todo, empecemos esto, vamos. Algo que no me parece nada necesario es mentir, obviamente esta máquina es un infierno para mí, pero para que se me pase más rápido, traigo unos audífonos, me pongo a ver un video y listo, 30 minutos rapidito, pueden hacer eso ustedes, si están en una máquina de estas, o sea, no se sientan con pena en poner algo para que el tiempo les pase más rápido, es mucho mejor, mucho mejor, que fastidio que estoy corriendo en esta máquina, dos minutos y ya no puedo hablar, ya se me está yendo la voz, ya casi la mitad, estamos sudando, estamos acá sufriendo, pero acá vamos, acá vamos sin pensar mucho, como dije, viendo un video y listo, seguimos con todo, otros 15 minutos acá, vamos. Media hora, listo, listo, listo. Ya son como las 10 y pico de la noche, algo que quiero decir rapidito, que es algo que a veces escucho, que siempre que lo escucho, me encanta convertirlo acá con ustedes, si tú tratas de hacer algo y lo intentas, y tal vez esa cosa no termine siendo el éxito que tú pensabas que iba a ser, o tal vez esa cosa no terminó siendo como tú pensabas que iba a ser, el simple hecho que tú lo intentas, el simple hecho que tú intentas algo diferente, ya es una inspiración para todo el mundo. Hay millones de personas que jamás van a intentar algo, y o sea, y habrá millones y millones de personas en la faz de la tierra que jamás van a intentar algo, por el miedo de, no sé, qué piensa otra persona, el miedo de fallar, el simple hecho que tú intentes algo, no importa cuál sea el resultado, ya es una inspiración. Jamás tengan miedo en intentar algo diferente, jamás tengan miedo de intentar lo que ustedes piensan que es lo correcto, y punto, que habrá gente que diga cosas que las digan, pero la gran mayoría de esas personas que van a decir cosas, jamás van a tener el coraje que tú tienes en intentar hacer algo. O sea, cuando tengas ganas de hacer algo, jamás piensa en lo que va a decir otra gente, jamás pienses en que, oh, esto tiene que ser un éxito, si no va a ser un fracaso, el simple hecho que tú trates de hacer algo diferente, que tú tengas la voluntad, el coraje de decir, mira, yo voy a hacer esto, ya es una inspiración, ya es una inspiración para millones y millones de personas. Tal vez no lo quieran admitir, porque esas personas tal vez no tengan el coraje de hacer eso, pero o sea, que eres una inspiración, eres una inspiración. 624 días, voy a editar ese video allá, cuando se hace a 6 de noche, yo edito el video allá, no es como en esa silla que ven ahí, vamos a editar este video, postearlo antes de las 12, gracias al fondo de mi corazón, a quien sea que está viendo esto, lo veré mañana como siempre. ¡Adiós!